Caracol y Bancolombia es el momento de todos El corregimiento del valle en Bahía Solano guarda en las entrañas de su biodiversidad uno de los acontecimientos más bellos de la naturaleza y también se evidencia el potencial natural que tiene el Pacífico en las aves El primer encuentro que Balmes Mosquera tuvo con la avifauna chocuana no fue el más apropiado El principio mío fue lastimosamente ciento cazador y de allí tuve la oportunidad de trabajar en un sitio que colaboraba mucho con lo que es la conservación y como que me gustó la idea Desde hace siete años es ornitólogo o pajarero y descubrió que el valor está en documentar y enseñar a otros que aves son endémicas, migratorias o sus nombres científicos La européndola del chocó, el pechiblanco y el tucán del chocó son algunas de las especies de aves que Balmes ha logrado observar en las selvas del valle Hoy con libreta y lápiz como sus herramientas Balmes recolecta información para la guía de aves que ya cuenta con más de 600 especies Jaime Ramírez y Osvaldo Pinzón forman parte de la Asociación Bogotana de Ornitología Viajaron hasta el valle para conocer las aves de este departamento y encontraron en Balmes el aliado perfecto Colombia es el país que tiene más aves en el mundo y el chocó es donde hay también más aves en Colombia quizás me equivoqué por un poquito pero es así Esta actividad que Balmes está desarrollando enseñándoles cómo se ve un ave, cómo se llaman científicamente y les va a abrir las puertas al aviturismo Sabe que este trabajo es duro pero seguirá mostrando a propios extranjeros el valor que tienen las aves en libertad La concientización hacia las otras personas creo que ese va a ser el objetivo clave de ahora en adelante para seguir trabajando y apoyar un poco a lo que es la conservación ¡Gracias!